Vida que lo fuerte es que hay un baño de lodo Y en la disco duro vejo la mejor es nena Esparrando de lodo a las tías a esas De la llanta, la hora de... ¡Cállate! ¡Mane con mane! ¡Saludando! ¡Apárrate a la nueve, a la once! ¡Que siempre vi que le pongo! ¡Amanita, Willy! ¡Y que se me... ¡Amanita, Willy! ¡El boy from Buckeye! Demuestra que lo que tú tienes, tú Demuestra que lo que tú tienes, tú Dústalo fuerte y yo se puso en tolado ¡Esto es mío, no he prestado! ¡Tú lo que es! Demuestra que lo que tú tienes, tú y yo Demuestra que lo que tú tienes, tú y yo Dústalo fuerte y yo se puso en tolado ¡Esto es mío, no he prestado! Vive tu vida, no viva la mía Yo parante un día, vivete un día Sin la fraternidad que te baja Vive tu vida, no viva la mía Cuando yo salgo a la calle yo la juego ¡Ey, cuándo con el pulón, cuándo! Y si tú eres un embrioso, cuando yo trabajo por lo mía Y cuando aprendo que te pago, escucha rima Y cuatro, siete, busco de rica ¡Esto es mío, no viva la mía, la vivo sola! ¡Cómprate en el bolsillo, que doy anda a mi chiquillo! ¡Arriba la mía, arriba la mía, arriba la mía, arriba la mía! ¡En este momento le pierdo los milagas! ¡Échame al mejorcito! ¡La competencia, échame al mejorcito! ¡Viva la mía, arriba 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 la mía ¡Suscríbete! 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 Y entra a las 10 de la noche ¡Mierda! ¿Está bien? Después cuando viene la quincena viene... Si subo palo no vale, está peligrando que... Química, química que toque al guay que me diga de media de estos guayos en este que toque al guayos oa cote de sexiva en que te vaina más suma en este que no dijo más nada ya a lo rajado ya me voy a pegar yo me voy a dar mi fin su nombre es lo que me quiere me voy a dar y le ponen a la octa un centro que me diga 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 que ¡Suscríbete al canal!